Se declara instalada la quinta sala penal de apelaciones nacional con la finalidad de continuar con el desarrollo de la audiencia de apelación de prisión preventiva dictada con motivo de la investigación relacionada al expediente 430-2022, cuaderno 7. Vamos a pasar a acreditar a las partes procesales, señorita fiscal. Gracias, doctora. Buen día, señoritas, señor magistrado. Buen día con todos los demás presentes. Mi nombre es Marixa Rosalzugaray Cordero, en representación de la primera Fiscalía Superior Especializada contra la Criminalidad Organizada. Gracias. Gracias, doctora. Acreditamos a los señores abogados por su orden. Doctor. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, señorita representante del Ministerio Público. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Sebastián Zamora Lobato, con número de colegiatura 44790. Los demás datos habrán en el expediente dotado. ¿Usted patrocina? Henry Torres Castro. Henry Torres Castro. Correcto. Gracias. Doctor. Buenos días, señores magistrados. Señora presidenta, representante del Ministerio Público, y todos los presentes. Mi nombre es Luis Sergio Sanagra Crispín, con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte 0305, y con los demás datos consignados en autos. Defensa técnica del señor Yomar Delgado Palacios, y de Yasmid Adriana Cabalcas Castaño. Mi nombre es Luis Sergio Sanagra Crispín, con registro del Colegio de Abogados de Lima 0305, Doctor. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, con registro del representante del Ministerio Público, y buenos días, colegas, todos. El abogado, Noé Bernardo Vilca, con registro del Colegio de Abogados de Lima 47.250, con demás datos procesales ya consignados en autos, en la defensa técnica del señor Grayson Alexander Tudaneta Delgado. Muchas gracias. Gracias. Señores jueces superiores, señorita fiscal, señores abogados, muy buenos días. Defensor público Johnny Walter Núñez Añorga, asumiendo la defensa técnica del señor Ronnie Villegas Hernández. Gracias, señorita. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Chiara Yeralinkas Trejón Namucha, identificada con registro CAL 91940 y los demás datos que obran en autos. Defensa conjunta con el letrado Esmai Raúl Leiva Aguirre. En defensa técnica de nuestro patrocinado Ángel Rodríguez Jasme. Muy bien, gracias. Acreditación de los investigados que se encuentran conectados. De acuerdo a su ubicación, por favor. Audio. Falta el penal de Hecho Ríos. Audio en Castro, Castro, por favor. Le iba alzando. Correcto. Bien. La acreditación de los investigados por el orden de su ubicación. A ver, comencemos por el caballero de lentes. Daniel Alberto Barrios Lira. No le he escuchado. Daniel Alberto Barrios Lira. Ah, usted es el señor Barrios Lira. Sí. Correcto. Siguiente. Nombres y apellidos completos. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Omar José Delgado Palacios. Usted es José Delgado Palacios. ¿Correcto? Sí. Diga. Buenos días. Mi nombre es Luis Reddy Reyes Barcas. Reyes Barcas, Luis Reddy. ¿Correcto? Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Marco Antonio y González Araqui. Ya, continuamos. Buenos días. Se lo mando a la nombre de Villegas Hernández. Por mí, David. ¿Villegas? Villegas, sí. Buenos días. Villegas Hernández, sí. Sigue, señor. Buenos días, señor magistrado. El nombre es Álvaro Peña y Jesús Miguel. Álvaro Peña y Jesús Miguel. ¿Ya? Buenos días. Me nombre es José Sandoval Flores. Disculpe, ¿puede repetir? Me nombre es Ronald José Sandoval Flores. Sandoval Flores. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es José Sandoval Flores. ¿Puede repetir? Yo soy con la verdad, José Sandoval Flores. ¿Cómo dice? Yo soy con la verdad, José Sandoval Flores. Ah, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Siguiente. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Ángel Enrique Rodríguez Jasper. Ángel Enrique Rodríguez Jasper. Correcto, señor. ¿Quién sigue? Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Ken Ritorio Castro. Ken Ritorio Castro. ¿Quién sigue? Buenos días. Mi hija de Río Reynaldo José. ¿Puede repetir, por favor? Mi hija de Río Reynaldo José. Ya, lo escuché. Gracias, gracias. Gracias, señor magistrado. No creo que es el Alexander Burdaneta Delgado. ¿Puede repetir? Creí que es el Alexander Burdaneta Delgado. Burdaneta Delgado, correcto, señor. Delgado Palacio, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy presente. ¿Ya se acreditó? Sí, ya. Ya, ok. Penal de Chorríos. Señorita presidenta, para indicarle que la disponibilidad de sala en el penal de Chorríos es a partir de las 10 de la mañana, indicando que si pueden, lo van a conectar minutos antes. Bien, entonces vamos a acreditar a las dos internas o a quien comparezca desde el penal de Chorríos a la hora que esté indicando. Antes de continuar con la secuela de la audiencia conforme a la prelación ya anotada en la sesión anterior, que va a señalar que el día de ayer, por acción unilateral del INPE, específicamente de Castro Castro, interrumpió la señal y por ende el enlace con ese penal, razón por la cual los internos, respecto a quienes se abocara a esta sala superior a analizar su situación jurídica, no escucharon la parte final de la decisión. Que va a señalar en consecuencia que, si bien es cierto, esta audiencia concluyó, ¿a qué horas? El día de ayer. El día de ayer concluyó a las 2 y 15 de la tarde. 2 con 15 de la tarde aproximadamente, de manera ininterrumpida. Sin embargo, se informó que ya los internos habían sido retornados a sus celdas. Sin perjuicio de ello, y estando presente en la sesión anterior, la defensa pública, hasta lo último, de la investigada Cismar y Michelle Hostos Talavera. Y respecto a los investigados varones de Castro Castro, estuvo un representante del estudio jurídico que tiene a su cargo el caso, sin perjuicio de ello y las indicaciones y formalidades sobre las cuales ya tienen conocimiento. ¿Alguien ha intervenido? Hola, creo que usted ha mencionado Castro Castro Castro, es ANCON 1. Oh, perdón, sí, gracias, señora abogada. ANCON 1. Muy amable. Están en ANCON 1, ¿no? Sí, gracias. Ah, ya. Gracias. En ANCON 1. Ya las... Luego de emitida la decisión, ya supongo pues que las defensas coordinarán o instruirán a sus patrocinados, que actualmente están en el penal. Sin perjuicio de ello, se hace de conocimiento, si es que ya, si aún no han sido informados, que este Tribunal Superior, respecto a los investigados, Daniel Alberto Barrios Lira, Luis Redi Reyes Vargas, Reinaldo José Mijares Ríos, José Ronald Sandoval Flores, Jefferson Abrán González Rodríguez, Jesús Álvarez Peña, Marco Antonio González Areque, Isix Mari, Michel Ostos Talavera, se ha confirmado la resolución de primera instancia. Tanto en la medida cautelar personal como en el plazo de la misma, en todos sus extremos. Solamente en la sesión de hoy día, vamos a ocuparnos de evaluar la situación jurídica de los seis restantes. Delgado Palacios, Cabarcas Castaño, Urdaneta Delgado, Villegas Hernández, Rodríguez Jaspe y Torres Castro, respecto a quienes aún no se ha emitido pronunciamiento. Siendo esto así, los investigados sobre quienes ya se ha determinado su situación jurídica en esta instancia superior, si desean pueden permanecer aún, o en su defecto ya retornar al interior del establecimiento penitenciario para sus actividades diarias. Solamente es de interés esta sesión y última, para concluir con la audiencia de prisión preventiva, los seis investigados que se ha hecho mención, sobre los cuales incluso ya se ha desarrollado el debate, pero resta escucharlos de manera individualizada antes de tomar o arribar a una decisión sobre su situación procesada. Bien, en ese sentido, vamos a invitar al señor Yomar José Delgado Palacios y preguntarle si tiene algo que señalar antes que esta sala asuma una decisión sobre su situación procesal. Señor Delgado Palacios, diga usted, lo escuchamos. el audio. Ya, ahora sí, señor Delgado, lo escuchamos. ¿Qué tiene que decir o es suficiente con lo que señaló su defensa en la primera sesión? Sí, tengo muchas cosas que decir, señora Maestra. Ya. No pertene a ninguna organización criminal. todo lo que se me acusa. Es que otra cosa, que violaron mis derechos porque nunca, nunca me dieron para yo expresarme, para yo decirle nada. ¿Entiendes? Y el día que me intervinieron, yo estaba en mi hogar con mi familia y estaba en la azotea. Cuando me intervienen, llegan buscando unos fusiles y una bomba. como no encontraron nada, ellos me aventaron en un segundo piso. Eso sí no lo ponen en las noticias. Como usted puede corroborar en Google o en YouTube, puede ver el video que me interviene. Que sí, como puede ver aquí, mire cómo me dejaron desde el brazo, me dejaron con 14 fracturas. Aquí, como puede ver, mire cómo tengo el brazo, necesito ahorita, necesito otra operación. Sí me puede ver desde el brazo. A mi esposa, a mi esposa ese día, como no nos encuentran nada, porque nos vean con una mala información, como que si yo estoy una persona muy peligrosa, del tren de Aragua que ningún tema estaba preso, a ella le dicen que dijeron que yo la tenía secuestrada para que no la llevara presa. Entonces, ella por no decir nada, porque era mentira, ella también se la lleva de la empresa. Yo necesito que ustedes se pongan la mano en el corazón, porque yo tengo una vida de un año y siete meses. En el momento que no intervienen, la niña tenía solo once meses de nacida. Entonces, necesito que se pongan la mano en el corazón, porque ella también está recluida y yo también. Mis hijos ahorita están con mi mamá y mis suegras, que son personas mayores, y mi hermana es la única que le está dando las cosas a mis hijos. Entonces, yo sé que de repente muchos venezolanos, muchos paisanos y nosotros han hecho cosas malas, señora magistrada, pero por eso no pueden pagar todos los inquietos. Cuando en el momento de la intervención en mi casa no encuentran nada, encontraron la factura con que yo trababa en una bollería y las noticias a ustedes, bueno, ustedes no tienen que esos peruanos no las conocen, que hacen tres a uno, dicen que uno tenía cosas, yo solo lo que pensé ahí era una factura de con lo que yo trababa. Mi esposa también le hace la crea del teléfono y le encuentra las cosas de su trabajo que trabaja por intermigo. Porque nosotros los venezolanos, ahorita la mayoría de los venezolanos trabajan independientes, entonces yo de verdad le pido en el corazón si no me da un beneficio a mí, mi esposa también está totalmente legal que concha para ver si le pega aunque sea un beneficio para una aparato electrónico porque como ella no da peligro de fuga porque estoy yo también acá. Entonces necesito que por lo menos usted se ponga la mano del corazón con eso. Gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Bien, señor Delgado Palacios, una inquietud antes de pasar a su co-investigado. ¿Su ingreso como su ingreso ha sido legal? No, yo entré legal acá. No entré legal acá. Ellos, en el momento de la intervención, ellos me agarraron mi pasaporte donde yo entré legal acá. Ya, suficiente. Es legal, dice. Ya, gracias. Listo, bien. Gracias. Continuamos. El señor Urdaneta Delgado. Bueno, mira, señor magistrado. Sí. Yo estoy supuestamente vinculado a una supuesta organización criminal. Si eso fuera, yo no debería de tener aunque sea un vínculo con cualquiera de los supuestos miembros de la organización. Algo que no es así. No tienen ningún tipo de prueba. No tienen una foto, no tienen un audio, no tienen nada en contra de mí que pruebe que yo pertenezco a una supuesta organización. Yo estoy aquí en Perú legalmente. Trabajo legalmente. Se pusieron todos mis arraigmas. Y en el juicio pasado, en la audiencia pasada, dijeron que no tenía nada de eso. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieren que se les presente como arraigo para que los tomen en cuenta? ¿Qué se necesita realmente para que se tomen en cuenta un arraigo? ¿Qué problemas tienen que tener nuestros abogados defensores para que realmente se den cuenta de que somos inocentes? Creo que están haciendo una injusticia con la gran mayoría de los que estamos aquí. eso sí lo deberían de tomar en cuenta. Venir a señalar a personas solamente por un supuesto. No. ¿Qué clase de justicia se imparte aquí en Perú? Me disculpa. No tengo más nada que decir. Bien, señor. bien, continuamos. El señor Villegas Hernández. ¿Tiene algo que señalar? Con lo que dice mi defensa me conformo con lo que dice mi defensa. Ya. Está conforme. Bien. el señor Rodríguez Jaspe. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor. Mi nombre es Ángel Enrique Rodríguez. Yo supuestamente me están vinculando con organización criminal presta cuenta. Supuestamente la autoridad es decir que yo entré acá al país ilegal. Donde que yo entré acá al país hace siete años y entré por la manera legal y correcta como debe ser para entrar acá. Entré por migración, me dieron mi carta andina, recibí después de escoger los años, obtuve mi carnet de BTP. Luego me entregaron mi carnet de trajería como jugo él, se lo digo a mi abogado de defensa que le enseñó mi carnet de transgería. me están vinculando con cuestiones de prestar cuenta sobre un voucher de pago. Yo desde que llegué acá me encargo de trabajar en mi valvería, trabajo la moto, moto, taxi, ocupo el espacio del día en dos turnos. Trabajo medio día de moto taxi y medio día me encargo de mi valvería. como puede ver, es un trabajo que me comunico con público. Me dedico a hacer todo mi trabajo, no tengo nada que ver cómo se lo puede. decir una de la de la de la de la que están vinculando ahí que dice que yo que tiene un depósito de mi cuenta más no sabe a quién es el dueño de que no conoce al dueño de esa cuenta. Es por medio de mi trabajo. De repente uno de mis clientes, no todos los clientes no los conozco, de repente pudo haber sido uno que me pidió la cuenta, me hice un depósito, no pidan tanto de saber qué se dedican a qué hacen ellos acá en el país. No tengo nada que ver con nada de banda organizada, de banda organización criminal, supuestamente organización criminal. Soy un padre de familia, tengo siete años acá, como se lo vuelvo y se lo repito, estoy con mi esposa, mis hijos, tengo dos hijas mayores de edad, tengo mi hijo de nueve años que está estudiando acá en Perú, tengo mi nieta que es nacida acá en Perú, hija de una de mis hijas, tiene tres años de edad, es nacionalidad peruana, tiene su DNI, y yo le agradezco por favor, señorita magistrado, que se pongan a mano en el corazón y por favor, si tiene, me puede ayudar con algún beneficio, lo cual ella ahorita está afuera, mi esposa está ahorita afuera, también está nombrando y que aparece una chica ahí, que se llama Panesa, la nombra como esposa mía, mi esposa se llama Jovi, si a usted le ha usted dispinía para todo, es cristiana evangélica, para la gloria de Dios, tenemos ya siete años aquí, tranquilos, viviendo, no tengo ningún, ningún delito criminal, ningún, nada, no, el mío lo he tenido, gracias a Dios, y ahorita, mi esposa, la que se está haciendo a cargo de todas esas cuestiones en la calle, con el estudio de mi hijo, el estudio de mi nieta, mi nieta está a cargo de nosotros, porque mi hija fue abandonada por su padre, por el marido de ella, el esposo de ella, y ella, nosotros, ella, nosotros ayudamos a ella, con los gastos, y todas esas cuestiones, mi esposa ahorita, obtuvo la manera de buscar, montar un trailercito de salchispada, para, para ayudarse, ayudar a mis hijos, con los estudios, y poder, recusarse con los, para pagar alquiler, en la casa, entonces, por favor, yo le pido, por favor, me ayude, señorita magistrado, y, nos dé la oportunidad, de un beneficio, para estar con nuestra familia, eso es todo lo que tengo que decir. Bien, señor. Finalmente, con el penal de Ancón, el señor, Henry Torres Castro. Buenos días, señores magistrados, mi nombre es, señorita magistrado, señorita magistrado, yo quiero decir, que a mí me indican, de pertenecer, a una organización, criminal, que, es algo, que yo no, no tiene ninguna prueba, yo no conozco, a ninguno de los señores, sanales, yo me dedico, a la gastronomía, yo soy chef, a mí me interviene, en un evento público, el aniversario de Cofamba, Cofamarca, yo no tengo, ningún accidente penal, ni policial, yo siempre he dedicado, a la gastronomía, yo tengo una madre, que está enferma, ella es del corazón, es adulto mayor, ella depende de mí, yo soy el único hijo, que está, económicamente, emocionalmente, con ella, aparte que yo soy, la persona que tengo diabetes, yo tengo ocho meses acá preso, que se limpian, pero en verdad, que yo no la merezco, en verdad, porque no tengo ninguna, no tiene ninguna prueba, yo soy la persona que tiene diabetes tipo 2, y de la actualidad acá, y de parte de, de la IPE, no tengo ningún medicamento recibo, he bajado bastante de peso, porque no tengo una alimentación adecuada, y mi tema más grande, es que yo pueda morir acá, y mi madre queda separada, la verdad, yo les pido, que se pongan al pecho, y que investiguen, porque a mí me les indica, porque yo no tengo eso, nada contra eso, gracias. Bien, bien, señor, ¿es el penal de Hecho Ríos? Sí, se está conectando, señorita magistrada. Bien, vamos a esperar unos minutos, para terminarla, de escucharlos. ¿Ya están? Sí, a ver, no veo persona alguna, penal de Chorrillos, ¿sí? No veo cuando. No veo. Sí, ¿qué está? No veo. Sí, No veo. ¿Ya están las internas? Acredítense, por favor. Bien. Internas del penal de Chorríos, acredítense nombres y apellidos completos. Buen día, magistrada. Mi nombre es Jessy Adriana Caballero Castaño. Buenos días, magistrada. Mi nombre es Sixmary Michelle Osto Talavera. Bien. ¿No han estado ustedes al inicio? ¿Recién las conectan? Sí. Se explicó al inicio, y ya tienen conocimiento, los imputados del penal de Ancón 1, sobre los investigados respecto a quienes se resolvió su situación jurídica ayer. Entre ellos está Sixmary Michelle Osto Talavera. El día de ayer se les cortó el enlace por acción del INPE y no llegaron a escuchar la decisión final de esta sala, pero estuvo en lo que respecta a la señora Osto Talavera, estuvo presente hasta lo último su abogado defensor. En la sesión de ayer se confirmó la prisión preventiva por el plazo señalado por el juez de la investigación preparatoria para la señora Sixmary Michelle Osto Talavera. El día de hoy vamos a resolver y pronunciarnos sobre la situación jurídica de la señora Adriana Yasmita Barcas Castaño, juntamente con los demás investigados que ya acaba este tribunal de escucharlos. En ese sentido, si la señora Adriana Yasmita Barcas Castaño tiene algo que decir antes que se asuma una decisión, la escuchamos. Sí, señora magistrada. Bueno, para iniciar diciendo que yo no pertenezco a ninguna organización criminal. La investigación al principio dice que yo entré a este país ilegalmente y no es así porque yo tengo mi carnet de extranjería. Yo hice regular mi situación aquí en el país. Dijeron que mis hijos, que son menores de edad, no estaban en el momento en que ellos entraron a mi casa y sí estaba yo con mis hijos. De hecho, a mi hija que estaba de meses de nacida, me la quitaron de los brazos para ponerme las esposas. Otra cosa es que dicen que yo dañé unos equipos móviles para entorpecer la investigación y no es así tampoco porque estaba una fiscal presente y sabe que esos equipos no estaban en mi apartamento. Estaban en otros apartamentos del edificio. Yo estoy aquí en el penal hace siete meses y estoy haciendo taller de trabajo aquí adentro. Tengo buen comportamiento y quisiera pedirle que por favor me permita llevar el caso en la calle. Yo me dedicaba a la venta de ropa. No trata de personas. Si hay una cuenta que está en mi nombre y le utilizaba a mi esposo para lo que él trabajaba. O sea, no tengo ningunas mujeres secuestradas, no amedrentaba a nadie ni cobraba cupos extorsivos, mucho menos porque nunca me he dedicado a eso. Y bueno, ya no tengo más nada que decirle, solamente que yo no pertenezco a esta organización, a la presunta organización. Ya eso es todo, magistrada. Bien, señora. Gracias. Gracias. Bien, la sala ha escuchado finalmente a los últimos investigados del presente caso que han recurrido en apelación. Vamos a hacer un receso. ¿Quién era eso? Diez y cuatro. Diez y cuatro. Sí, a las once de la mañana, once horas, o sea, dentro de una hora, vamos a retornar para dar a conocer la decisión del tribunal. Bien, entramos en receso. En consecuencia, los internos, respecto a quienes se les ha comunicado que ya se decidió a nivel de esta instancia, pueden retornar a sus ambientes internos y solamente este tribunal espera para que escuchen la decisión las seis personas, cinco varones y una dama, para que escuchen la decisión de este tribunal. Levantamos la sesión hasta dentro de una hora. Buenas tardes. Se da la grabación. ¿Ya estamos? Sí. Continuamos con el desarrollo del último tramo de la audiencia de apelación de prisión preventiva. Extendido el proceso de deliberación, corresponde ya emitir la resolución pertinente al caso de autos. Número de resolución, por favor. Señorita presidenta, continúa la resolución número veinticinco. Bien. Resolución número veinticinco, Lima, seis de junio de dos mil veinticuatro. Vistos y oídos en audiencia pública, los recursos de apelación interpuestos a favor de los investigados, Yomar José Delgado Palacios, Adriana Yersmith Cabarcas Castaño, Greiser Alexander Urdaneta Delgado, Ronnie David Villegas Hernández, Ángel Enrique Rodríguez Jaspe y Henry Torres Caspe. Contra el extremo de la resolución número doce del diez de noviembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se dicta prisión preventiva, contra los antes mencionados por el plazo de treinta meses, exceptuando a Delgado Palacios, a quien se determinó como plazo de la prisión preventiva el de treinta y seis meses, con motivo de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado peruano y otros. Interviene como ponente la señorita jueza superior Torre Muñoz, considerando primero. Es materia de pronunciamiento de este tribunal superior. La resolución en materia de pronunciamiento, los recursos de apelación que se ha interpuesto contra la resolución antes mencionada, emitida por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, donde el juez, luego de recogido el postulatorio del Ministerio Público, evaluado este, específicamente en lo que atañe a los elementos de convicción que la Fiscalía consideró vincular a los encartados con los delitos que se le está atribuyendo, además de los extremos de la pena probable que pudiera recaer contra estos, en caso de que se estimara la responsabilidad penal a futuro, a unado a evaluar los elementos de convicción que atañen al peligro procesal, estimó que era imperativo estimar de igual forma el planteamiento fiscal de prisión preventiva. Posición de las partes procesales, materia de análisis de esta sala superior. Se ha verificado que tanto la defensa de Delgado Palacios, Cabarcas Castaño, Urdaneta Delgado, Villegas Hernández, Rodríguez Jaspe y Torres Castro, han cuestionado el primer y tercer presupuestos materiales, aunado a que Rodríguez Jaspe también su defensa ha cuestionado al segundo presupuesto material, que está contemplado en nuestra legislación, en el artículo 268 del Código Procesal Penal, para los fines del dictado de la prisión preventiva. En ese orden de idea, teniendo en cuenta de que los recursos interpuestos y que han sido declarados bien concedidos por este tribunal superior, delimitan el marco de pronunciamiento de esta instancia, es así que la decisión va a abordarlos conforme corresponde. Imputación penal. Imputación penal formulada contra Delgado Palacios. Bien. El Ministerio Público atribuye a Yomar José Delgado Palacios, alias Nino o Cara de Niño, ser cabecilla nacional de la organización criminal conocida como Dinastía Layón, quien de manera concertada y planificada, con el cabecilla internacional Kevin André Rodríguez Lucena, alias Kevin, y los demás integrantes de la presunta organización, como Héctor Luis Rívez Carrasco, alias Ríver, y otros, habrían realizado de manera estable y tiempo definido, desde inicios del año 2022 hasta la actualidad, acciones con la finalidad de enriquecerse ilícitamente, desplegando para ello actividades al margen de la ley dentro del escenario de la organización criminal, como por ejemplo el asesinato de víctimas de explotación sexual, con la finalidad de amedrantar y coaccionar a las demás víctimas al pago de cupos conocidos como plazas, y a la eliminación de obstáculos que pongan en riesgo la explotación sexual de mujeres y adolescentes en las zonas de explotación sexual, ubicadas en Plaza Pro, Ovalo Guandoy, Molde del Sur, al interior del país, en las provincias de Arequipa, Tarapoto, Cajamarca, Cajabamba, entre otros lugares, bajo el control de la presunta organización criminal, asimismo, se habrían dedicado a cometer ilícitos de secuestros, con la finalidad de obtener un beneficio económico. Contando con facilitadores de cuentas, donde se realizaban los depósitos de dinero. Específicamente, el imputado antes mencionado, se habría dedicado a ser hombre de confianza del cabecilla internacional, Kevin André Rodríguez Lucena, alias Kevin, de la organización criminal denominada Dinastía Alayón, teniendo conocimiento de todos los actos ilícitos de los integrantes de la organización criminal, también se le atribuye ser cabecilla nacional y jefe de la plaza denominada Plaza Castilla, en San Martín, Tarapoto, así como también en la plaza de explotación sexual, en Cajamarca, Cajabamba, Chala, Arequipa, y plazas en la ciudad de Lima. Además, habría estado a cargo del control y seguridad de las víctimas de explotación sexual en las diferentes plazas a nivel nacional, a las que considera sus multadas, con la finalidad de amedrantar y coaccionar al pago de cupos de plazas y multas, en coordinación con los otros miembros de la organización criminal de mando medio, con el fin de obtener un beneficio económico a su favor. Para ello, brindaba número de cuentas a las cuales deberían depositar el dinero. Por otro lado, dictaba reglas y sanciones en relación a los servicios sexuales realizados por las víctimas de explotación sexual, a las cuales él consideraba sus multadas. Adriana Yersmith Cabarcas Castañeda. Imputación penal. También la Fiscalía atribuye a Adriana Yersmith Cabarcas Castaño, apodado Adriana, ser integrante de la organización criminal conocida como Dinastía Layón, siendo la encargada de recepcionar el cobro de cupos extorsivos a las trabajadoras sexuales. En el departamento de San Martín, por encargo del Cabecía Nacional, Yomar José Delgado Palacios, apodado Niño, vinculado jerárquicamente con Kevin André Rodríguez Lucena, apodado que, Cabecía Internacional de la Organización Criminal Dinastía Layón, quien es de manera concertada y planificada con los demás integrantes, identificados como Héctor Luis Rivers Carrasco, apodado River, entre otros, se dedicaban de manera estable y a tiempo definido, desde inicio del año 2022 hasta la actualidad, a enriquecerse ilícitamente, tras el desarrollo de las actividades ilícitas de la organización criminal, como era el asesinato de víctimas de explotación sexual, con la finalidad de amedrentar y coaccionar a las demás víctimas al pago de cupos conocidos como plazas, y a la eliminación de obstáculos que pongan en riesgo la explotación sexual de mujeres y adolescentes en las zonas de explotación sexual ubicadas en Plaza Pro, Óvalo Guandoy, Molde del Sur, al interior del país, también en las provincias de Arequipa, Tarapoto, Cajamarca, Jajabamba, entre otros lugares, bajo el control de la presunta organización criminal. Asimismo, se dedicarían a cometer delito de secuestro con la finalidad de obtener beneficio económico. Específicamente, la mencionada imputada estaría o habría estado a cargo de realizar cobro de cupos producto de la explotación sexual a las víctimas que vienen siendo o venían siendo explotadas, asimismo, mantenerlas controladas en las plazas de explotación sexual en la ciudad de Tarapoto. También habría tenido a su cargo el control y seguridad de las víctimas de explotación sexual con la finalidad de amedrentar y coaccionar al pago de cupos, quien, a su vez, rendía cuenta de las actividades criminales a José Delgado Palacios, apodado Nino, o cara de niño. También dictaba reglas y sanciones en relación a los servicios sexuales realizados por las víctimas de explotación sexual a las cuales se consideraba como multadas. Greisel Alexander, urtaneta Delgado, tiene como imputación penal el ser presuntamente, según la Fiscalía, integrante de una organización criminal quien coordina directamente con el cabecía nacional Yomar José Delgado Palacios, adias Nino, vinculado jerárquicamente con Kevin Andrés Rodríguez Lucena, alias Kevin, cabecía internacional de la organización criminal Dinastía Alayón, quien, de manera concertada y planificada con los demás integrantes identificados como Jefferson Abrán, González Rodríguez, alias Jefferson, entre otros, se dedicaban, de manera estable y a tiempo definido desde el año 2022 hasta la actualidad, a enriquecerse ilícitamente tras el desarrollo de las actividades ilícitas de la organización criminal como es el asesinato de víctimas de explotación sexual con la finalidad de amedrentar y coaccionar a las demás víctimas al pago de cupos conocidos como plazas y de esta manera eliminar obstáculos que pongan en riesgo la explotación sexual de mujeres y adolescentes en los lugares ubicados en Plaza Pro o Baloguandoy, Molder Sur, así como también en el interior del país como las provincias de Arequipa, Tarapoto, Cajamarca, Cajabamba, entre otros lugares, siempre bajo control de la organización criminal. Asimismo, se habrían dedicado a cometer el delito de secuestro con la finalidad de mantener el sometimiento económico en caso a su vez se cometía el delito de secuestro con la finalidad de obtener la presunta organización criminal beneficio económico. Específicamente el imputado en mención estaría dedicado a realizar cobro de cupos como producto de la explotación sexual a las víctimas y quienes tenían que hacer los abonos respectivos en una cuenta del Banco de Crédito del Perú con número 1940-56-46-39-30-25. Esto era con la finalidad de mantenerlas controladas en la plaza de explotación sexual. También se encontraba a cargo del control y seguridad de las víctimas de explotación con la finalidad de amedrentar y coaccionar en el pago de cupos. También la Fiscalía ha formulado imputación penal contra Ronnie David Villegas Hernández. A esta persona se le atribuye tener los apelativos de Choyoni, Choromi, Charami e integrar la presunta organización del tren de Aragua facción Dinastía Alayón aproximadamente desde el mes de octubre de dos mil veintidós hasta el cuatro de octubre de dos mil veintitrés dedicados a la comisión de delito de trata de personas explotación sexual extorsión entre otros que de manera concertada entre sus miembros entre los cuales se encuentra Kevin Andrés Rodríguez Lucena Alex Kevin entre otros habrían ceñido su proceder habría ceñido su proceder al siguiente rol funcional encargarse del cobro diario y semanal de los cupos en la plaza de explotación sexual ubicada en mediaciones de la estación San Martín del metro de Lima en el distrito de San Juan del Uriganch utilizando para ello la agresión física amenazas con arma de fuego hacia las mujeres que eran explotadas sexualmente y obligadas a pagar multa impuesta por los miembros de la organización criminal también la fiscalía tiene formulada imputación penal contra Ángel Enrique Rodríguez Jaspe contra esta persona se dice que tiene el apelativo de Ángel y es integrante de la organización criminal Tren de Aragua facción Dinastía Alayón aproximadamente desde el mes de octubre de 2022 hasta el 4 de octubre de 2023 dedicado esta organización a la comisión de los delitos de trata de personas explotación sexual extorsión entre otros y que de manera concertada con sus miembros trabajaban en pro del beneficio de la citada organización era persona de confianza de los jefes de la zona de explotación sexual y tenía como rol específico según el tenor del requerimiento fiscal el de prestacuentas habiendo abierto la cuenta de ahorros número 19 17 15 92 58 50 40 del banco de crédito donde ingresaban entre otros los depósitos de dinero producto de cobros extorsivos que realizaban los integrantes de la presunta organización criminal a las prestadoras de servicios sexuales consideradas como multadas quienes bajo amenaza y violencia cumplían con realizar los depósitos diarios semanales o mensuales a dicha cuenta para luego ser entregada a los integrantes de la organización criminal y finalmente contra Henry Torres Castro la fiscalía se ha formulado la siguiente imputación se le atribuye ser integrante de la organización criminal conocida como dinastía laión quien de manera concertada y planificada con los demás integrantes identificados como Kevin Andrés Rodríguez Lucena alias Kevin entre otros se dedicarían de forma estable y a tiempo definido desde inicios del año 2021 hasta la actualidad a enriquecerse ilícitamente tras el desarrollo de las actividades ilícitas de la organización criminal como era el asesinato de víctimas de explotación sexual con la finalidad de amedrantar y coaccionar a las demás víctimas al pago de cupos conocidos como plazas y a la eliminación de obstáculos que pongan en riesgo la explotación sexual de mujeres y adolescentes en las zonas de explotación sexual ubicadas en Plaza Pro Ovalo Guandoy Moldel Sur al interior del país en las provincias de Arequipa Tarapoto Cajamaca Cajabamba entre otros lugares bajo el control de la mencionada organización criminal asimismo se habría dedicado a cometer el delito de secuestro se refiere a la organización criminal con la finalidad de obtener beneficio económico específicamente el citado investigado se habría encargado de administrar el club nocturno Casa Blanca lugar de explotación de las féminas multadas por la organización criminal así también habría entregado tickets enumerados dentro de su club nocturno local de Jerry a las mujeres que eran captadas por la organización criminal con fines de explotación sexual y en su condición de administrador llevar un control sobre las ganancias que ingresaban por el servicio sexual prestado siguiente consideración así pues enunciado los antecedentes del presente caso en lo atinente a los encartados así como también hecho conocer la imputación penal formulado por el persecutor del delito como es el ministerio público amerita señalar algunos lineamientos en base a los cuales este tribunal superior analiza cuando estimar la prisión preventiva y cuando no para ello tomamos en cuenta que la libertad personal al igual que cualquier otro derecho puede ser objeto de restricción o de privación en el proceso penal siempre y cuando se verifiquen las condiciones que la ley determina para cada tipo de limitación en este caso nos remitimos al artículo 268 del código procesal penal queda claro que en un proceso penal la regla es que los imputados lo enfrenten en libertad sin embargo de verificarse en cada caso concreto que concurren todos los presupuestos materiales del dispositivo legal anteriormente invocado que prevé la prisión preventiva en nuestro sistema jurídico procesal es razonable que la libertad de los investigados o investigadas pueda ser limitada o restringida siguiente consideración esta sala superior también también toma en cuenta que la medida cautelar personal en comento es una medida limitativa de derechos de última ratio que eventualmente se puede imponer a una persona sometida a proceso penal con la finalidad de garantizar la efectiva investigación del delito así como también su juzgamiento y sentencia los presupuestos materiales expresamente contenidos en la norma sobre la cual se ha hecho mención precedentemente como queda anotado debe ser analizado en cada caso concreto de acuerdo a los criterios jurisprudenciales establecidos en las casaciones número 626-2013 Moquegua de 31 de junio de 2015 631-2015 Arequipa del 21 de diciembre de 2015 1.445-2018 nacional del 11 de abril de 2019 y el considerando 24.d de la sentencia casatoria número 1-2017 oblicua C.I.J. 433 del 11 de octubre de 2017 asimismo asimismo el acuerdo plenario número 01-2019 oblicua C.I.J. guión 116 del 10 de septiembre de 2019 y la casación número 1143 guión 2019 guión Apurímac del 18 de mayo de 2021 en ese sentido el análisis del presente caso debe ser abordado de manera sucesiva esto es primero se evaluará el primer presupuesto material consistente en determinar si concurren o no suficientes y graves elementos de convicción que vinculan a los investigados o a cada investigado con los delitos o el delito que se les atribuye seguidamente de superarse a favor del ministerio público este primer presupuesto material se pasa a abordar el segundo presupuesto material sólo si este hubiera sido cuestionado por la defensa en apelación tomando como escenario lógicamente que este tribunal se ocupa como se ha indicado al inicio de pronunciarse sobre los límites de pronunciarse en base a los límites de los recursos impugnatorios que han sido interpuestos y por último se pasa a evaluar el peligro procesal que en el submateria si ha sido cuestionado de manera coincidente por todos las defensas de los imputados sobre quienes se exige pronunciamiento en esta última sesión de audiencia por otro lado es importante enfatizar que la corte interamericana de derechos humanos ha precisado ha acotado que en casos excepcionales el estado puede recurrir a la prisión preventiva con la finalidad de evitar situaciones que pongan en peligro el logro de los fines del proceso esto es para asegurar que los imputados no realicen acciones o conductas que impidan el desarrollo eficiente de la investigación y lógicamente evitar que eludan la acción de la justicia ¿no? con tales parámetros jurisprudenciales y normativos vamos a pasar a abordar el primer presupuesto material previsto en el artículo 268 del código procesal invocado debiendo ser menester verificar si el juez de primera instancia verdaderamente en sus argumentos denota haber justificado la sospecha fuerte o sospecha grave concurrente en cada uno de los impugnantes hay que destacar que debe converger este primer presupuesto y que por ende la sospecha la cual conlleva debe ser la más intensa en cuanto a las categorías de sospechas previstas por nuestra jurisprudencia ¿no? en esa línea de discernimiento debemos entender que se exige a este nivel la concurrencia de un alto grado de probabilidad que los investigados podrían ser pasibles de una condena por el delito o delitos atribuidos a razón de criterios objetivos sólidos o indicios consistentes resultado de un sistema coherente de datos graves precisos y concordantes con alto grado de confianza consistencia fiabilidad y credibilidad sin ser necesario arribar al estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable con acercamiento plausible al resultado buscado como es la verdad más no débiles probabilidad probabilidades acorde ilustra el acuerdo plenario número cero uno guión dos mil diecinueve oblicua cij guión ciento dieciséis es un fundamento veinticinco párrafo segundo establecido como doctrina legal que corresponde ser invocado por este tribunal ante lo expuesto es menester señalar en primer orden a qué se denominan elementos de convicción según el ámbito según nuestra legislación para a la luz de ello poder determinar si lo ha actuado durante el despliegue investigatorio hasta este nivel ofrecido por la fiscalía y valorado por el juez de primera instancia tiene tal condición para su mérito pues bien amerita señalar que debemos encontrar en la revisión de lo apreciado por el juez de primera instancia el acopio de datos o indicios lícitos por los cuales se pone o se ponga en evidencia a los involucrados con el hecho materia de imputación a nivel de alta probabilidad en ese orden de ideas vamos a pasar a enunciar los elementos de convicción que presuntamente vincularían a cada uno de los investigados con los delitos que se le atribuye así pues tenemos que como resultado del ofrecimiento por parte del ministerio público como elemento de convicción considerado y evaluado por el juez de primera instancia en cuanto al investigado Yomar José Delgado Palacios este tribunal verifica contarse con importantes elementos de convicción que lo vincularían con el delito que se le atribuye como es el de organización criminal previsto en el artículo trescientos diecisiete primer segundo y tercer párrafo del código penal así como también con los ilícitos de explotación sexual derivada de trata de personas explotación sexual derivada de trata de personas en igual en igual sentido en agravio de dos féminas con identidad que se reserva este tribunal mencionado así pues tenemos el informe número cero catorce veinte veintitrés dirnic pnp diviac el informe número cuarenta y seis veinte veintitrés dirnic pnp dirnic diviac el parte número cero catorce guión cero veintitrés dirnic pnp diviac el parte número cero dieciséis veinte veintitrés dirnic pnp diviac el parte cero diecisiete veinte veintitrés dirnic pnp diviac el parte de apertura de lacrado visualización transcripción e incorporación de muestra incautada en el allanamiento realizado el doce de octubre de dos mil veintitrés el acta de apertura de lacrado visualización transcripción e incorporación de la muestra incautada en la selva en la celda de establecimiento penitenciario de Ancón uno el catorce de octubre de dos mil veintitrés el acta de apertura de lacrado visualización de contenido de memoria y lacrado realizado el once de octubre de dos mil veintitrés el acta de apertura de lacrado de muestra visualización transcripción e incorporación de muestras incautadas realizado el doce de octubre de dos mil veintitrés la declaración de la víctima con código de reserva cincuenta y ocho veinte veintitrés a de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés la ampliación de la declaración de la víctima con código de reserva antes referido realizado el cinco de junio de dos mil veintitrés la declaración de la agraviada con código de reserva doce veinte veintitrés del veinte de mayo de dos mil veintitrés el acta de reconocimiento fotográfico de agraviar de la agraviada con código de reserva doce veinte veintitrés del veintisiete de mayo de dos mil veintitrés el acta de reconocimiento fotográfico del uno de agosto de dos mil veintitrés el acta de entrevista a agente especial del veintisiete de enero de dos mil veintitrés el acta de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva treinta y uno veinte veintitrés del cinco de octubre del dos mil veintitrés el acta de deslacrado visualización y lacrado de celular del seis de octubre del dos mil veintitrés la declaración testimonial de la agraviada de clave treinta y dos veinte veintitrés del cinco de octubre del dos mil veintitrés el acta de reconocimiento fotográfico de personas realizado por la agraviada protegida con clave treinta y dos veinte veintitrés del cinco de octubre del veinte veintitrés asimismo la ampliación de declaración de la agraviada de clave treinta y dos veinte veintitrés del ocho de octubre del veinte veintitrés el acta de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva treinta y tres veinte veintitrés del cinco de octubre del veinte veintitrés el acta de reconocimiento fotográfico de persona realizada por testigo protegido con clave treinta y tres veinte veintitrés el cinco de octubre del dos mil veintitrés el acta de ampliación de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva treinta y tres veinte veintitrés del ocho de octubre del veinte veintitrés el acta de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva número treinta y cuatro veinte veintitrés del cinco de octubre del veinte veintitrés el acta de reconocimiento fotográfico de la agraviada con código de reserva treinta y cuatro veinte veintitrés del cinco de octubre del veinte veintitrés el acta de reconocimiento fotográfico de la agraviada con código de reserva número treinta y cuatro veinte veintitrés realizada el cinco de octubre del veinte veintitrés el acta de visualización voluntaria de celular del cinco de octubre de la testigo con código de reserva treinta y cuatro veinte veintitrés la ampliación de la entrevista de la testigo protegida con código de reserva treinta y cuatro veinte veintitrés del ocho de octubre del veinte veintitrés La declaración de postulante a colaborador eficaz de fecha 8 de octubre de 2023, el número de este aspirante a colaborador eficaz es el 2FE-406-102-023. También se cuenta con el parte número 040-2023-DIRNIC-PNP-DIVIAC, acta de entrevista de agente especial Manu del 27 de marzo del 2023, acta de entrevista a agente especial Manu de fecha 27 de abril del 2023, parte número 038-2023-DIRNIC-PNP-DIVIAC, ampliación de declaración de la agraviada con código de reserva número 58-2023-A1, del 5 de junio del 2023, declaración de clave 10-2023-T2, del 5 de junio del 2023, acta de declaración testimonial de testigo protegido con clave 32-2023, del 5 de octubre del 2023, acta de reconocimiento fotográfico de persona realizada por el testigo protegido con clave 32-2023, del 5 de octubre del 2023, acta de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva 33-2002, realizado el 5 de octubre del 2023, acta de reconocimiento fotográfico de persona realizada por testigo protegido con clave 33-2023, del 5 de octubre del 2023, acta de ampliación de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva 33-2023, acta de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva 34-2023, del 5 de octubre del 2023, acta de reconocimiento fotográfico de la agraviada con código de reserva número 34-2023, del 5 de octubre del 2023, Acta de visualización voluntaria de celular del 5 de octubre de la testigo con código de reserva 342023, propietaria del celular marca Tecno, color azul. Ampliación de entrevista de la testigo protegida con código de reserva número 342023 del 5 del 8 de octubre de 2023. Declaración de postulante a colaborador eficaz número 2FE 4061-02023 del 8 de octubre de 2023. En ese orden de ideas y verificado de manera individual y en conjunta los elementos de convicción anteriormente mencionados, resulta indubitable la concurrencia del primer presupuesto material exigido por el artículo 268 del Código Procesal Penal que vincula al investigado Yomar José Delgado Palacios con los delitos que se le atribuyen por el Ministerio Público. En cuanto a Adriana Yasmith Cabarcas Castaño, al verificar los elementos de convicción atinentes al referido presupuesto material, se cuenta con el acta de entrevista a agente especial del 27 de enero del 2023, acta de reconocimiento fotográfico del 12 de junio del 2023. Audado a ello, se cuenta con el informe número 018-2023, DIRNIC-PNP-DIBIAC, parte 18-2023, DIRNIC-PNP-DIBIAC, informe 013-2023, DIRNIC-PNP-DIBIAC, parte 016-2023, DIRNIC-PNP-DIBIAC. Asimismo, se cuenta con la declaración de postulante a colaborador eficaz, número 2FE-4061-02023, del 8 de octubre de 2023. En ese sentido, respecto a la imputada Cabarcas Castaño, también concurre en su contra el primer presupuesto material previsto por el artículo 268 del Código Procesal que autoriza el dictado de prisión preventiva. En cuanto al investigado, Grayson Alexander Urdaneta Delgado. ¿Qué pasó? 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 ¿Ya? ¿Algo? ¿Sí? ¿Me puede volver a comentar, por favor? Sí. Sí, un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que se presuren por favor yo no sé qué está pasando en este caso y 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 en cuanto a los elementos de convicción atinentes al primer presupuesto material ofrecidos y evaluados respecto al investigado Grayson Alexander Urdaneta Delgado se cuenta con los siguientes informe número cero veinte veinte veintitrés DIRNIC PNP DIBIAC declaración de la agraviada protegida número cero once veinte veintitrés del veinte de mayo de dos mil veintitrés acta de acta de reconocimiento fotográfico de agraviada con clave de reserva doce veinte veintitrés del veintisiete de mayo de dos mil veintitrés acta de apertura de lacrado del dispositivo acta de apertura de lacrado del dispositivo PENDIF marca Kingston modelo data driver data traveler exodia de sesenta y cuatro jibais acta de reconocimiento fotográfico de fecha veintisiete de mayo del dos mil veintitrés se ha verificado el contenido de estas piezas y evidentemente con las mismas la fiscalía ha logrado poner en evidencia la vinculación del imputado Urdaneta Delgado con el delito que se le atribuye y que es materia de investigación concurriendo es así concurriendo de esta forma el primer presupuesto material contra este asimismo se ha verificado los elementos de convicción ofrecidos eh en lo relacionado al investigado Ronnie David Villegas Hernández contándose con las siguientes piezas parte número cero treinta y nueve veintitrés DIRNIC PNP DIBIAC parte doscientos treinta y tres veinte veintitrés DIRNIC PNP DIBIAC parte doscientos treinta y seis doscientos mil veintitrés DIRNIC PNP DIBIAC acta de entrevista y recolección de información de testigo con código de reserva número veintinueve veinte veintitrés del cuatro de octubre de dos mil veintitrés declaración de la agraviada con código de reserva veintinueve veinte veintitrés del ocho de octubre de dos mil veintitrés declaración de la agraviada con código de reserva número treinta dos mil veintitrés del cuatro de octubre de dos mil veintitrés acta de entrevista única de la agraviada con código de reserva treinta y cinco veinte veintitrés del catorce de octubre veinte veintitrés acta de reconocimiento fotográfico realizado por el testigo con código de reserva número treinta y cinco veinte veintitrés acta de intervención policial por delito flagrante en registro domiciliario con incautación de arma de fuego municiones comiso de drogas teléfono documentos y lacrados de fecha cuatro de octubre de dos mil veintitrés acta de apertura de deslacrado visualización y transcripción de información extraída de equipo celular memoria usb sd y micro sd contenida como muestra cero uno a del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés acta de continuación de apertura de deslacrado visualización transcripción de información extraída de equipo celular memoria usb del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés con estos elementos de convicción evidentemente eh para este tribunal superior concurre contra el investigado Villegas Hernández el primer presupuesto material que autoriza el dictado de la prisión preventiva respecto al imputado Henry Torres Castro al evaluar sus los elementos de convicción de igual manera ofrecidos y evaluados y analizados por el juez de primera instancia se cuenta con los siguientes partes policiales parte número 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 Parte número 064 del 6 de mayo de 2023. Parte número 66 del 8 de mayo de 2023. Parte 069 del 9 de mayo de 2023. Parte 071 del 10 de mayo de 2023. Acta de allanamiento sin deserraje. Registro domiciliario de detención y incautación, lacrado, embalaje y rotulado de especies del 4 de octubre de 2023. Acta de allanamiento con deserraje. Registro domiciliario de incautación, lacrado y embalaje del 4 de octubre de 2023. Acta de registro personal de incautación y lacrado del 4 de octubre de 2023. Realizada esta al investigado Torres Castro. Acta de allanamiento sin deserraje. Deserraje, registro domiciliario, embalaje, rotulado, lacrado e incautación de especies de fecha 4 de octubre de 2023. Acta de allanamiento sin deserraje. Registro domiciliario, incautación de especies, lacrado, rotulado, embalaje del 4 de octubre de 2023. Acta de apertura de deslacrado, visualización de información de equipo USB. Y lacrado del 11 de octubre de 2023. Acta de apertura de lacrado, visualización, extracción manual de información de equipo móvil, celular y lacrado del 10 de octubre de 2023. Para esta, es de destacar, esta pieza procesal, pues es bastante evidenciadora, a razón de que permite con suficiente claridad delatar al encartado involucrado en transferencias bancarias con el líder internacional anteriormente mencionado y conversaciones con el presunto líder nacional. Acta de apertura de lacrado, muestra descripción e incorporación de documentos del 12 de octubre de 2023. También es revelador esta pieza, pues se ha puesto en evidencia un cuaderno donde obran unos manuscritos con una relación de las agraviadas y la denominación de las perritas del local Jerry. Así como también gastos de presuntos sobre presuntos alimentos, entre otros consumos para estas. Declaración de la postulante a colaborador eficaz, del postulante a colaborador eficaz, número 2FE 4061-02023 del 8 de octubre de 2023. Con estos serios elementos de convicción, pues para este Tribunal Superior pone en relieve concurrir indubitablemente el primer presupuesto material contra Torres Castro para el dictado de la prisión preventiva. Y finalmente, en cuanto a este presupuesto material, en lo atinente al investigado, Ángel Enrique Rodríguez Jaspe, se cuenta con la declaración del testigo con código de reserva número 3123-02023, DIRNIC-PNP-DIBIAC, el acta de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva número 332023, que lo pondría en evidencia como el presunto prestacuenta. Ampliación, o perdón, acta de registro personal de Ángel Enrique Rodríguez Jaspe, del 4 de octubre de 2023. Acta de ampliación de entrevista y recolección de información de la agraviada con código de reserva número 332023, del 8 de octubre de 2023. Con estos elementos de convicción son suficientes para sostener que también concurre contra el aludido investigado, Rodríguez Jaspe, el primer presupuesto material. Segundo presupuesto material. Sobre el segundo presupuesto material, solamente atañe el pronunciamiento de este tribunal respecto al investigado Rodríguez Jaspe, teniendo en cuenta que expresamente, en forma clara, lo ha cuestionado. Respecto a este presupuesto material, que según el artículo 268, literal B, se prevé que este concurriría si la sanción a imponerse fuera superior a cinco años de pena privativa de la libertad. En este caso concreto, se le atribuye al referido imputado la presunta comisión del delito de organización criminal previsto en el artículo 317, primer y segundo párrafo y tercer párrafo del Código Penal. Siendo menester que al verificar el citado dispositivo legal, tenemos que tiene como rangos penológicos el de no menor de ocho ni mayor de quince años. Siendo esto así, supera el rango legal previsto para señalar que, en este caso concreto, concurre el segundo presupuesto material. Esto es pena privativa de la libertad probable de superior a cinco años de privación de la libertad. Pasamos al tercer y último presupuesto material. Gracias. 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 En ese sentido, tomamos como marco de referencia para el análisis y la determinación la casación número 626-2023 Moquegua, su trigésimo tercer considerando expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Así pues, el peligro de la Corte Suprema 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 de la Corte Sup la cual deviene imperativo tomarse en cuenta por constituir doctrina jurisprudencial vinculante, señala. No existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia de algún tipo de arraigo, entre paréntesis, criterio no taxativo, descarta a priori la utilización de la prisión preventiva, más aún ante casos como en materia de pronunciamiento. Para la emisión de la referida casación, se ha tomado en cuenta incluso a la resolución administrativa número 325-211-P-PJ, señalando en su fundamento, en uno de sus fundamentos, perdón, en el fundamento anteriormente referido, que para valorar los criterios establecidos en el artículo 269, que son del Código Procesal Penal, que contienen los indicadores a considerar o revisar por el órgano jurisdiccional para determinar si concurre o no peligro de fuga. Ahora, esta casación señala que estas no son, estas son, perdón, tipologías referenciales, estando destinadas a guiar el análisis, no constituyen causales de tipo taxativo. Por consiguiente, la valoración debe efectuarse en conjunto de todas aquellas circunstancias pertinentes al caso concreto. Lo antes indicado conlleva a considerar la no existencia de razón jurídica legal para entender que la presencia o concurrencia de domicilio, residencia o asiento de familia expedita descartar unilateralmente una medida restrictiva de la libertad por no constituir un concepto o requisito que pueda evaluarse en términos absolutos. Este discernir ha venido siendo aplicado por este tribunal superior. Siendo, por ende, indispensable efectuar control lógico, ponderado y cualitativo de los indicadores contenidos en el artículo 269 del Código Procesal en Comento. Así tenemos, pues, que en cuanto al primer indicador contenido en el inciso primero del 269 del Código Procesal Penal señala expresamente que para calificar el peligro de fuga el juez deberá tener en cuenta el arraigo en el país del imputado. Eso implica que el arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio, la residencia habitual, asiento de familia, de negocios o trabajos y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. ¿Qué implica ello? Como dice la casación en Comento, no es suficiente sostener o acreditar un domicilio en abstracto o residencia o tener familia, esposa, hijos, padres, hermanos, etcétera, sino estas deben estar orientadas así como también de igual manera de sostener que tiene un trabajo, sino todo ello debe estar orientado y poner en evidencia al órgano jurisdiccional competente de que todos esos datos que debe aportarse y debe ponerlos a la vista del órgano jurisdiccional deben poner en evidencia que por los mismos no existe duda alguna de que el imputado o imputados no sean proclives o no puedan ser proclives a abandonar el país o permanecer oculto. Esto que implica que lo que se tiene que justificar a través de esos indicadores es que los investigados o investigadas no van a abandonar el país o van a permanecer ocultos. Eso es la razón de ser. No es simplemente decir yo vivo en tal lugar, yo tengo mi trabajo en tal lugar y percibo tal cantidad de dinero o tengo un domicilio en tal lugar, sino que todos ellos deben demostrar o poner en evidencia que por ellos mismos no existe posibilidad menos probabilidad alguna que pueda abandonarse el país o en algún momento evadirse al accionar de la justicia manteniéndose ocultos o ocultas en algún rincón de nuestro territorio nacional, menos aún salir del país. En consecuencia, para evaluar este primer indicador que es el arraigo, se ha procedido a revisar el estatus de los investigados Delgado Palacios, Cabarcas Castaño, Urdaneta Delgado, Villegas Hernández y Torres Castro. Quedando para pronunciamiento posterior la situación de Rodríguez Jaspe. Los cinco primeros, sobre los cinco primeros, queda anotar conforme lo señala el juez de la investigación preparatoria que los arraigos o los domicilios que se ha señalado la ocupación a la cual se habrían venido dedicando en el territorio nacional hasta antes de su ingreso al establecimiento carcelario aunado a la familia que han concebido o han forjado en este país y a la que tienen en su país de origen no coadyuva de modo alguno asegurar a la autoridad judicial que verdaderamente esté acreditado el arraigo en el país de los antes mencionados y menos aún que no puedan ser que puedan que no sean proclives en algún momento determinado a permanecer ocultos del accionar de la justicia la defensa conforme se sustentaron en la primera sesión de audiencia abordaron sobre esto incluso enfatizando que a nivel de primera instancia no se había evaluado de manera correcta los arraigos sin embargo estando a las premisas jurisprudencial y legal anteriormente esgrimida y razonada por esta sala penal superior que para concluir que el juez de primera instancia sí ha razonado de manera adecuada lo cual aunado a la revisión efectuada por este tribunal superior permite incluso lo primero de manera individual y luego en forma conclusiva al ser coincidente en afirmar a nivel de contundencia que lo obrante en autos de ningún modo persuade a este tribunal superior a que estos investigados mencionados en el supuesto de ser escarcelados inclusive con reglas de conductas en algún momento puedan abandonar el país e incluso el ciudadano peruano mantenerse oculto más aún si se encuentran presuntamente vinculados a una organización criminal con envergadura internacional en ese sentido en cuanto a Delgado Palacios Cabarcas Castaño Urdaneta Delgado Villegas Hernández y Torres Castro concurre el tercer presupuesto material de peligro procesal en ese sentido al concurrir los tres presupuestos materiales que incluye incluso al segundo presupuesto no impugnado por los imputados Delgado Cabarcas Urdaneta Villegas y Torres a cuyas resultas se entiende no cuestionar la concurrencia de este segundo presupuesto material en consecuencia para los antes mencionados al concurrir copulativamente los tres presupuestos materiales que autoriza el ordenamiento jurídico penal peruano para dictar prisión preventiva es menester por este tribunal superior confirmar la medida cautelar personal dictada contra los antes mencionados por el plazo que ha establecido la judicatura de primera instancia esto es para Delgado Palacios 36 meses y para los demás 30 meses finalmente ocupa abordar el tercer presupuesto material relacionado al investigado Ángel Enrique Rodríguez Jaspe tal y conforme lo afirmara su defensa y también escuchado al propio investigado al hacer uso de la palabra antes de terminar previo a emitir la presente decisión el juez de investigación preparatoria no tomó en cuenta los documentos sobre arraigos que presentó que incluso ha reiterado su presentación ante este tribunal superior siendo iguales a los que debió haber sido evaluado por el juez de primera instancia sin embargo el juez por alguna razón lo soslayó así pues tenemos que su estancia en el Perú viene siendo prolongada teniendo en cuenta que posee la nacionalidad venezolana en pero no es inusitado su presencia en el país es más ha generado convicción en este tribunal superior que si existe arraigo respecto a este ciudadano venezolano ha presentado contratos de arrendamiento de un mini departamento debidamente legalizado las firmas con la arrendadora por consiguiente el documento es plenamente legal tiene la certificación notarial incluso no solamente se circunscribe a ello acompañado los recibos del pago del alquiler aunado acompañado el acta declaratoria de herederos de sucesión intestada para poner en evidencia la titularidad de la arrendataria respecto al bien que arrenda a favor del investigado incluso la anotación registral Lima también ha presentado un certificado de garantía por la instalación interna de gas natural a nombre del referido investigado en formato oficial también ha presentado una declaración jurada de capacitación y tenencia de gas doméstico documento legalmente expedido también ha presentado una constancia de trabajo como barbero tal y conforme lo hemos escuchado todos hace unos momentos cuando hiciera su intervención confirma notarial registrada incluso ha presentado la autentificación identificación biométrica de la propietaria del inmueble que le arrienda para sus actividades ello aparejado con algunas tomas fotográficas que bueno pues simplemente ponen en evidencia y en contacto a este tribunal con el escenario que documental y oficialmente ha presentado en estos actuados incluso también ha alcanzado una constancia de concubinato lógicamente expedido en la alcaldía del municipio de independencia de Venezuela este documento lo ha legalizado acá en Lima también ha presentado un documento expedido por la comisión especial para refugiados carnet de solicitante de refugio número 007 3563 1901 debidamente legalizado esto es de su conviviente también ha presentado las actas de nacimiento de sus de sus hijos de la república bolivariana Venezuela legalizado por una nota por notaría de Lima también ha presentado certificación de registro de nacimientos expedido en Venezuela legalizado por la notaría de Lima a un lado a ello también ha presentado de la comisión especial para refugiados el carnet de solicitante de refugio del menor cristian daniel rodríguez pineda carnet número 007356 319-02 más actas de nacimiento el referido imputado ha señalado que incluso tiene nieto erradicando actualmente con su familia en el Perú también ha acompañado boletas de venta a nombre del referido investigado medicamentos transferencias que efectúa de igual manera presenta otra constancia de trabajo en barbería esto está fechado 10 de octubre de 2023 actividad que ha desarrollado desde el 15 de junio del 2018 hasta septiembre del 2020 lo cual pone en evidencia a que se habría estado dedicando formalmente en un acuerdo en un acuerdo de la También ha acompañado certificados de reconocimiento extendidos al investigado por haber seguido curso de agente de seguridad. En Venezuela, legalizado por notario de Lima. También otro certificado que ha participado en talleres de prevención integral del consumo de alcohol, tabaco y drogas, prevención en seguridad de todos. Este curso ha sido realizado en Caracas, Venezuela. Legalizado también por notario de Lima con el programa de las actividades de ese evento. También tiene reconocimiento el referido sobre defensa personal. Sigue otro certificado de la Policía Municipal de Baruta, Venezuela, taller de seguridad integral. También certificado por notario de Lima. También sobre manipulación higiénica de alimentos. Certificado expedido en Venezuela. Legalizado por notario de Lima. Se acompaña el listado de los cursos de ese evento. También ha acompañado otra constancia de trabajo. En el cargo de oficial de seguridad. Con la finalidad de acreditar a qué actividad tiene como antecedente. ¿Qué actividad tiene como antecedente? Bien. Entre otros similes. Abundante documentación que ha generado convencimiento en este tribunal superior de que el referido investigado no sería proclive de abandonar o evadirse de acción, abandonar el país o mantenerse oculto, teniendo en cuenta el perfil de vida que ha venido desplegando. Esto en lo atinente al tercero. Y a resaltar, a diferencia de los de sus demás co-imputados. Bien. Siendo esto así, concurre a favor del investigado el primer indicador, arraigo, como queda anotado, aunado a comportamiento. Teniendo en cuenta que no obra en autos evidencia objetiva alguna que denote que éste ha entorpecido con su proceder los actos de investigación primigenios que viene desarrollando el Ministerio Público. En ese orden de ideas, este tribunal concluye respecto al investigado, Ángel Enrique Rodríguez Jaspe, que no concurre el tercer presupuesto material. En ese sentido, a favor de éste, amerita revocar la prisión preventiva dictada en su contra y reformarla por comparecencia con restricciones. Sujeto a estrictas reglas de conducta. Si bien es cierto, no se ha abordado en el contradictorio el plazo de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que la expectativa de las defensas para los demás investigados respecto a quienes se estima confirmar la medida cautelar privativa de libertad. Sin embargo, es menester acotar a lo ya señalado que la determinada por el juez es razonable. Estando a la envergadura de los hechos en ciernes, el legislador ha previsto plazos y presupuestos a partir de los cuales el operador de justicia puede determinar y diferenciar adecuadamente. Eso se ha desplegado tanto en primera instancia como por este tribunal superior. Siendo un parámetro de nuestro desempeño funcional como instancia de revisión, el procurar no incurrir en excesos. Siendo esto así, la decisión a la cual arriba está Sala Penal Superior, esto es en virtud de los recursos impugnatorios que meritan nuestro pronunciamiento, esta se ciñe al ordenamiento legal y constitucional preestablecido. Por las consideraciones antes expuestas, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve a confirmar el extremo de la resolución número doce del diez de noviembre de los mil veintitrés mediante la cual el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional dicta prisión preventiva contra los investigados y Omar José Delgado Palacios por el plazo de treinta y seis meses, Adriana Gersmith Cabarcas Castaño, Greiser Alexander Urdaneta Delgado, Ronnie David Villegas Hernández y Henry Torres Castro, todos estos por el plazo de treinta meses. Los cuatro últimos por el plazo de treinta meses. Con motivo de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del estado. V. Revocar. El extremo de la resolución número 12 del 10 de noviembre de 2023, mediante el cual se dicta prisión preventiva contra Ángel Enrique Rodríguez Jaspe por el plazo de 30 meses, con lo demás que dicho extremo contiene, por consiguiente, reformándolo, se dicta al investigado Ángel Enrique Rodríguez Jaspe mandato de comparecencia restrictiva, sujeto a las siguientes reglas de conducta. A. Obligación de no ausentarse de la localidad donde reside. A. Presentarse a la autoridad fiscal y o judicial en cuanto sea requerido. A. Comparecer cada 15 días a informar sobre sus actividades ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Competente, aunado a registrarse biométricamente en el mismo plazo. A. Prohibición de comunicarse con sus co-imputados a mencionar. Kevin Andrés Rodríguez Lucena Kiomar José Delgado Palacios Endir Alexis Rojas Montana José Pablo León Flores Adriana Cabarcas Castaño Luis Redi Reyes Vargas Greyson Alexander Urdaneta Delgado Amil Kellis Carolina Peniche Marino Carelis Del Carmen Castillejo Rauseo Ronald José Sandoval Flores Daniel Alberto Barrios Lira Jefferson Abram González Rodríguez Ulises Irving Sánchez Marco Antonio González Araque Reinaldo José Mijares Ríos Luis Antonio Briseño Briseño Jen Yelbert Alexander Lamar Patiño Yorflalis Antonia Isturis Berastegui Gerald Vijay Vázquez Castiño Henry Torres Castro Diego Arón Torres Fernández Judith Milagro Álvarez Paredes Nicolás Alberto Enríquez Rojas Jesús Álvarez Pérez Cismari Michelle Ostos Talavera Ronnie David Villegas Hernández Ninibet Inmaculada Vázquez Román Héctor Alonso Pietro Materano Joel Eduardo Manrique Castillo Rafael José Ortega Córdoba Héctor Luis Rivers Carrasco Pedro José Madrid González Jason Javier Peña Tavera Ricardo Andrés Terán Jalilovic Nieves Dayalis Martín Sánchez Giancarlos Parra Ramírez Javier Eduardo Gómez Baca Pedro José Madrid González Nicole Yesamín Cayo Ciña Noel Yonequer Requena Rengifo José Luis Jacimoto Ávila Redis Alina González Villamonte Caroline Estefany González Villamonte Mayra Alejandra Izquierdo Chipana Redis Alina González Villamonte Israel de Jesús Souquet Bravo Sujetka Flor Cueva Ruiz Alejandro Ortega Blanco Gabriela Venegas Hernández María Gabriela González Díaz Darío Somos San Miguel Jack Andy Tirado Pinedo Carmen Rosa Villamonte Gómez y Marjorie Rosa Parada Abonar como caución económica dentro del plazo de 10 días hábiles contabilizados a partir de la fecha la suma de 5.000 soles la cual deberá ser abonada en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional competente todo ello bajo apercibimiento de que en caso de inobservancia a cualquiera de las reglas de conducta impuestas queda expedita la prerrogativa de revocarse la medida y dictarse prisión preventiva previo al requerimiento fiscal respectivo Siguiente ítem Siguiente ítem Téngase por notificados en este acto a todas las partes procesales comprendidas en la presente decisión judicial devuélvase los actuados al juzgado de origen autoriza la presente resolución judicial los señores jueces superiores titulares Torre Muñoz Contreras Cuscano Con ello damos por concluida la audiencia de prisión preventiva Muy buenas tardes con todos Gracias por ver el video